Si seguro quieres testar, estos consejos debes escuchar, tu información privada es, a un desconocido nunca cerraré, si de tu contraseña se trata... No, pará, 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 pará. No des datos obvios, ni tu número de teléfono, ni tu número de dirección, ni tu nombre. Ay, pará, pará. Y si seguimos un poquito más... Si la gente quiere conocer, mucho cuidado debes tener, si te lo digo por algo es, a veces no son quien dicen ser, siguiendo esos consejos ya verás, lo seguro que vas a estar.